Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Y los MTV Music Awards anuncian a grupos de Kpop como el mejor artista del año. Ya no hay duda que el Kpop está llegando a lo más alto en los rincones del mundo. Y aparece en las más importantes listas mundiales. Y parece que está por conquistarlo todo. Los fans no pueden más con la emoción tras el anuncio de que los grupos de Kpop podrían llevarse uno de los más importantes premios en esta importante ceremonia. Los MTV Emma han anunciado los nominados para su ceremonia este 2017. Este es uno de los eventos más grandes de música y es reconocido mundialmente. Los MTV Emma incluyen en la categoría a Mejor Artista Internacional, que ya ha tenido a Big Bang como ganador en 2011. Y en 2012 la categoría se separó por continentes y países donde también aparecen los grupos más conocidos del Kpop. De acuerdo al anuncio que hicieron el 5 de octubre, grupos como Highlight, Mamamoo, Wanna One, Seventeen y G-Friend son los nominados para Mejor Artista Coreano este año. La ceremonia será llevada a cabo el 13 de noviembre en Londres y será transmitido para todo el mundo. Ya puedes votar por tu artista favorito en MTV. Y estos idols han ganado una gran cantidad de dinero después de abandonar su famoso grupo de Kpop. Cuando un idol decide que ya no quiere seguir dentro de un grupo de Kpop, ya sea por motivos de salud o problemas con su agencia y el tipo de trato que recibe, las fans se preguntan cómo seguirán sus carreras, las fans se preguntan cómo serán sus carreras o si regresarán a ser personas normales alejadas de la fama. Y si deciden continuar con su carrera, será beneficioso para el idol o le darán la espalda a sus fans. Eso preocupa mucho a sus fans, pero esto no les ha ocurrido a estos conocidos idols quienes decidieron no solo abandonar su famoso grupo, sino también demandar a la empresa que lo representaba. Después de la salida de una de las más grandes agencias SM Entertainment, Lujan y Chris decidieron seguir su carrera en su país china. Así que después de 3 años de estar activos en el entretenimiento chino, han hecho que los jóvenes alcancen una increíble cantidad de dinero. Se informa que este año Lujan hizo aproximadamente 36 mil millones de wons, que son aproximadamente 35 mil 6 millones de dólares. Mientras que Chris hizo aproximadamente 25,9 millones de dólares. Al parecer, los exintegrantes de EXO siguen siendo apoyados por los fans y también por la industria. Ambos han participado no solo en la música, sino también en la pantalla grande como actores sobresalientes. Así pues, Chris participó en la taquillera película de Vin Diesel, XXX recargado. Y Lujan con el actor Matt Damon en La Gran Muralla en 2016. Y este es el integrante de BTS que fue solicitado por 7 empresas más importantes del K-Pop. Antes de debutar con su respectivo grupo, un artista coreano había hecho el casting para Superstar K. Pero a pesar de haber fallado e irse con los ánimos bajos, porque pensó que no lo reclutaría ninguna agencia, sí obtuvo buenas noticias, ya que lo llamaron de 7 empresas. Este idol es hoy en día uno de los chicos más populares y queridos. Esa persona es Jungkook, que en esta oportunidad no pudo hacerlo bien. Pero debido a que vieron gran potencial en él, fue contactado por JYP, TS, Wolim, Cube, Starship, FNC y Beat Hit. Que finalmente se decidiría por Beat Hit. Y en Shin Jan Man Show, explicó que la decisión fue en gran parte debido a Rap Monster. Muchos pueden ver esto como vender su cuerpo y ningún talento. Y dentro de la sociedad coreana quizá es mal visto, pero no podemos negar que es una forma efectiva de obtener reconocimiento y fama. La joven Lee Han Yoon está teniendo muchos admiradores después de que imágenes de ella bailando en lencería y bikini fueran soltados en internet. Ella es una modelo relativamente conocida que se especializa en fotos en ropa interior, que ha hecho que muchos la comiencen a seguir. A partir de este año ha estado ganando popularidad rápidamente en Corea. Y su seguimiento ha crecido enormemente. Tiene muy lindas y rosas orejas. Y actor coreano se dio una escapada a París y enamoró a todos. Lee Jong-suk apareció de negro en París y las mujeres quedaron encantadas con su belleza. Nuevas fotos del actor aparecieron para la colección de desfile de S.S. de la Semana de Moda en París. La estrella Hallyu fue a representar a las celebridades masculinas asiáticas. Y BTS prepara un programa especial para todos sus fans. Ya están por finalizar las promociones con DNA. Y es por ello que han preparado un programa especial titulado BTS Countdown. Que será dedicado a todas las fans que los han estado apoyando durante todo este tiempo. Los integrantes del grupo cantarán Lost y Zipper Part 4. Además de presentar un minidrama que tiene el nombre Bangtan Boss. En donde Jungkook interpretará a un jefe. El episodio saldrá el 12 de octubre. Y BTS le cantó a una pareja el día de su boda. Los chicos de BTS le cantaron una canción de felicitación a una pareja el día de su boda. ¿Te imaginas que los chicos de BTS cantaran en el día de tu boda? Pues el año pasado nuestros idols e integrantes de BTS le cantaron a una feliz pareja el día más feliz de su vida. E hicieron un espectáculo solo para ellos. La canción escogida fue Outro como regalo de bodas. Jungkook y Taehyung fueron las voces principales mientras que los demás hacían el coro para que la canción fuera perfecta. Te dejo un fragmento del video a continuación. Y como siempre en la descripción te dejo el video completo. Y Rain confesó que pasó más de 15 horas trabajando. La estrella Hallyu Rain confesó que pasó más de 15 horas al día trabajando. Intentando perfeccionar y ayudar a los idols de The Unit. El primero de octubre terminó la primera grabación. Y durante la filmación dio un gran consejo a todos los artistas. El idol trabajó muy duro hasta cuando las cámaras no estaban filmando. Rain pasó más de 15 horas en el set para intentar ayudar a los artistas. Y el artista demostró ser muy profesional. Y S-Won de Super Junior se ve más guapo que nunca en una conocida revista. El idol e integrante de Super Junior demostró que sigue siendo uno de los idols más guapos del medio. Después de haber cumplido su servicio militar. S-Won posó para una revista de moda. La revista de moda declaró. Como Choi ha demostrado su versatilidad en la música, actuación y otros campos. Y también ha contribuido como representante especial para el comité coreano de UNICEF. Sentimos que era la persona perfecta para encarnar la imagen madura y confiable que Scary Hong Kong está intentando transmitir. El idol protagonizará su próximo drama llamado Revolution. Que empieza el 14 de octubre. Y parece que el K-pop no para de crecer. Pues una exitosa canción de EXO apareció en una radio muy famosa de Estados Unidos. La poderosa, excelente y exitosa canción de EXO llamada Power llegó a una radio de Estados Unidos. Recientemente el último éxito del grupo de chicos K-pop fue puesto brevemente en Y100, 100.7 FM en Miami. Durante el tiempo de introducción de los éxitos en el mundo, Power fue puesto como el éxito de Corea del Sur. EXO orgullosamente representó a su nación con Power. Te dejo un fragmento del clip a continuación. Y Nam Joon Hyuk termina con las noticias de que se realizó cirugía plástica con sus fotos de la infancia. Tener la cara perfecta hace que Nam Joon Hyuk se ha inundado con rumores diciendo que se ha hecho varias cirugías. Pero sus fotos del pasado demuestran que él no se ha hecho ni una cirugía plástica. Sus viejas fotos han sido encontradas y resultó ser muy guapo y tierno. Incluso antes de su debut como modelo, selfies, fotos de sus días en la escuela, fotos con amigos y más. Se han convertido en pruebas claras de que Nam Joon Hyuk no se ha hecho ninguna cirugía. Y se confirma que Seventeen asistirá a los 2017 Asian Artist Awards. Seventeen es el próximo grupo K-pop confirmado para asistir a los 2017 Asia Artist Awards. Una ceremonia combinada de K-pop y K-dramas que se celebró por primera vez el año pasado. El 2017 Asia Artist Awards tiene 20 artistas y 20 actores en su línea de participantes este año. Con el apoyo de 7000 miembros en la audiencia. Seventeen es el sexto grupo de K-pop confirmado para asistir a la ceremonia. Uniéndose al grupo novato One a One. El 2017 Asia Artist Awards se llevará a cabo el 15 de noviembre. Y será conducido por Itook de Super Junior y la actriz Lita Im. Y Kim Ichul de Super Junior se fue de viaje a Osaka con Kim Shin Jong. Parece que Kim Ichul de Super Junior y la comediante Kim Shin Jong se divirtieron bastante en sus vacaciones por Osaka a Japón. El 4 de octubre Kim Ichul publicó una foto de ambos con la vista de la ciudad como fondo en su cuenta personal de Instagram. Él escribió, ha pasado mucho tiempo Osaka y añadió en los hashtags Osaka, Shin Kimchi y Kim Shin Jong. El siguiente día Kim Ichul publicó otra foto con el mensaje. Shin Jong dice que deberíamos venir, así que fui arrastrado aquí. En la foto Kim Ichul y Kim Shin Jong están posando frente a la escuela secundaria japonesa. Kim Ichul que viste con traje negro tiene su brazo en el hombro de ella luciendo casual. Mientras Kim Shin Jong muestra un seño fruncido en su rostro. Es ampliamente conocido que Kim Ichul y Kim Shin Jong son mejores amigos. En el programa ellos revelaron que eran extremadamente cercanos a Seol Hin y Jimin de IOI. Y los 4 están siendo llamados Shin Kimchi. Bueno esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con todos sus amigos. ¡Adiós!